Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados Venid, celebrad la palabra, venid, acoged la verdad Y en hermandad, cantad la nueva alianza Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados Venid, celebrad la esperanza, venid a la cena pascual Y en hermandad, cantad la nueva alianza Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados Venid, celebrad la victoria, venid, renovad la amistad Y en hermandad, cantad la nueva alianza Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados La mesa preparado, sus panes salvación, gracias Señor por ser tus invitados Para ofrecer todo lo que tenemos para ofrecer Todo lo que tenemos es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que estierra fruto y trabajo, tu cuerpo ya será Danoslo y nuestra vida renacerá El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber Y se hará fecundo nuestro dolor Como el pan y el vino que se transforma en este altar Transforma nuestras vidas y nuestro hogar El que me ama, guardará mi palabra Mi padre lo amará Mi padre lo amará Mi padre lo amará Y vendremos a él Y haremos morada en él Y vendremos a él Y vendremos a él Y vendremos a él Y haremos morada en él El que me ama Amar, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Habita con nosotros, su manjar es salvación, su pan es fuerza, presencia de vida y amor. El que me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Se hace peregrino, y se acerca a nuestro hogar, su mesa es cena, es senda de fraternidad. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Cantemos el misterio, sacramento del Señor. El que me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él. A ti, madre de esperanza, a ti, madre del amor, a ti, madre de los hombres. A ti, canto mi canción. Tú pones alegría en nuestras vidas, tú eres ternura y comprensión. Sonríes, sonríes, esperas y nos llamas, cada día eres nueva ilusión. A ti, madre de esperanza, a ti, madre del amor, a ti, madre de los hombres. A ti, canto mi canción. Si todo fracasó en nuestro camino, si olvidamos de dar a Dios el sí. Tú das nuevo valor a ti, tú das nuevo valor a nuestras vidas, y todo nos vuelve a sonreír. A ti, madre de esperanza, a ti, madre del amor, a ti, madre de los hombres. A ti, canto mi canción. A ti, madre de los hombres. A ti, madre del amor, a ti, madre de los hombres.